Hola, soy Ana María y junto con mi compañero José vamos a hacer un video tutorial explicando el complemento de QGIS Space Syntax Toolkit. Comenzaremos entrando en contexto acerca del complemento explicando un poco qué es. Este complemento se usa para redes espaciales y análisis estadísticos y nos ofrece flujos de trabajo de análisis de sintaxis espacial. Por ejemplo, podemos analizar fenómenos cotidianos, como ya lo mencioné, los flujos o los patrones de movimiento, las interacciones humanas, la distribución de los usos de suelo, si alguna zona tiene más incidencia delictiva que otra, etc. Este, como ya se los mencioné anteriormente, pues estudia la relación entre las estructuras espaciales y la vida social. Con esto nos trata de explicar o de aclarar si el diseño o configuración física de las ciudades o edificaciones tiene alguna incidencia en su funcionamiento social. Nosotros aplicaremos esta herramienta dentro del estado de Aguascalientes en México, debido a que este año se llevó a cabo un foro para la Estrategia Nacional de Movilidad y la CEDATU catalogó Aguascalientes como la entidad con mayor avance en materia de movilidad a nivel nacional. Investigamos un poco más a fondo y nos dimos cuenta que esta entidad cuenta con tres anillos periféricos. Lo que nos pareció interesante, entonces nosotros vamos a realizar un análisis comparativo del año 2004 al año 2019 para observar qué tanto ha cambiado el flujo vehicular en torno a estos tres anillos. Ok, ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el procedimiento y como primer paso, pues necesitamos obtener los datos para hacer nuestro análisis. Por lo tanto, vamos a descargar capas con los shapes que contienen las calles de la entidad. Para esto nos vamos a dirigir a nuestro navegador y vamos a entrar a la página de Inegi, que es de donde vamos a obtener los datos. Posteriormente nos dirigiremos a temas, después al espacio de mapas y después a topografía. Aquí vamos a seleccionar la escala 1 a 50.000 y vamos a observar cómo se divide el territorio en cartas topográficas. Vamos a hacer un acercamiento para buscar nuestra zona de estudio y vamos a observar que en esta parte el estado de aguas calientes abarca dos cartas. Por lo tanto, tenemos que descargar la información de estas dos. Una vez que tenemos localizada nuestra área de aplicación, vamos a seleccionar la carta. Nos vamos a dar cuenta que viene por claves. Nosotros vamos a usar la F13D19 en la edición 2019 y es importante corroborar que estemos descargando los datos en archivo shape para poderlos usar en la aplicación de QGIS. Podemos dar clic aquí y automáticamente se descarga o de igual manera, si nos vamos a la parte de abajo, aquí nos aparece igual la clave con los datos de la información topográfica, igual 2019 y también viene en archivo shape. Vamos a presionar para que se descarguen los datos y una vez presionando nos vamos a dar cuenta que se descarga una carpeta comprimida. Ya que tenemos nuestra edición del 2019, vamos a buscar la edición más antigua de esta carta. Vamos a la última página y observamos que la edición más antigua es de 1972, pero como ya les había mencionado, tenemos que descargarlo en formato shape, por lo tanto aquí no tenemos. Regresamos y observamos que la edición más antigua en archivo shape es del año 2004. Por lo tanto, damos igual en descargar y observamos que aquí nos aparece otra carpeta comprimida. Vamos a esperar a que se descargue y mientras se descarga yo sugiero que hagan una carpeta especial para trabajar estos shapes y que no se nos pierdan. Nosotros ya la tenemos previamente hecha y de descargas vamos a mover la primera carpeta que ya tenemos descargada a nuestra carpeta especial para el trabajo. Una vez que descargamos nuestras carpetas, vamos a extraer la información para crear otras nuevas carpetas y organizar mejor la información. Extraemos la información y la dividimos por años para que sea un poquito más fácil de trabajar. Recordemos que tenemos dos porque estamos trabajando con dos cartas topográficas, dos del 2004 y dos del 2019. Ya teniendo organizada la información, nos dirigimos a QGIS, abrimos nuestro QGIS, en la parte de arriba vamos a complementos, damos clic, igual administrar e instalar complementos, se nos va a abrir una pestaña como esta en todos, vamos a la parte de buscar y escribimos Space Syntax Toolkit. Ya vemos que aquí nos aparece y vamos a instalar el complemento. Ya que aquí nos dice que el complemento se instaló correctamente, cerramos y automáticamente vamos a ver que nos aparecen en la parte de abajo estos recuadros que son con los que vamos a trabajar. Bueno y ahora que ya tenemos lo que es nuestro complemento instalado y descargado, vamos a pasar primero a cargar lo que son las capas, los archivos de Shave ya previamente que descargamos. Entonces nosotros vamos aquí a nuestra carpeta, lo que es Shave de Aguas Calientes, que ya la tenemos previamente organizada. Vamos a cargar primero las capas del 2014. Si abrimos nosotros la información que aparece en el archivo que descargamos, que recordemos que era un archivo de un comprimido, viene de más tarde información. Lo que nosotros nos vamos a centrar es en esta, que es calle y viene, si se fijan, el número de lo que es la carta topográfica, que es la F13D19. Entonces lo pasamos, lo podemos arrastrar, lo podemos dar doble clic, lo que sea, y ahora nos vamos con la segunda carta topográfica, que si se fijan aquí dice que es la F13D18. Igual, cargamos el archivo que dice calles. Entonces si se fijan, aquí ya tenemos lo que son nuestras dos capas cargadas. Ahora, si se fijan, aquí dice que el SRC es desconocido. Lo que vamos a hacer es, vamos a unir primero estas dos capas y para eso nos vamos a ir a vectorial, gestión de datos y combinar capas vectoriales. Una vez estando aquí, lo que vamos a hacer es el SRC de destino. Vamos a elegir este, el que viene por default, que es el que vamos a estar trabajando, el 4326. Y si se fijan aquí, nosotros podemos crear una capa temporal o guardar de una vez el archivo, lo que en este caso lo que queremos es solamente, vamos a crear una capa temporal. Entonces si se fijan aquí, vamos a seleccionar las dos en las cuales estamos trabajando, le damos a aceptar y le damos a ejecutar. Cerrar, entonces, si se fijan aquí aparece combinado y si apagamos las otras capas, pues ya tenemos lo que son un archivo con las dos cartas topográficas. Ahora nos vamos a propiedades, solamente para verificar que esté bien el sistema de coordenadas. Y si se fijan, sí, aquí ya está en el 4326, que es el cual vamos a estar trabajando. Bueno, una vez ya teniendo lo que es nuestra capa, vamos a proceder primero a cambiar el nombre. Clic derecho y le damos en cambiar nombre de la capa. Y bueno, aquí le vamos a poner 2004. Ahora hay varias opciones para guardar lo que sería este archivo. Primero nos vamos a, antes de guardar el archivo, hacerlo permanente. Primero nos vamos a ir a web, webmapservices, y vamos a descargar lo que sería un mapa base. En este caso nos vamos a Google Road. Y verificamos que esté bien georeferenciado, y en este caso sí. Entonces lo que vamos a hacer es ya hacerlo permanente. En este caso, hay varias formas de guardarlo. Nosotros lo vamos a guardar dándole clic derecho, hacer permanente, o exportar. En este caso nosotros lo vamos a exportar, guardar objetos como, y si se fijan, aquí nosotros podemos elegir el formato. Entonces nosotros vamos a dejar el que ya viene por default, que es archivo shape. Y aquí nosotros vamos a elegir el nombre del archivo y la ubicación de lo que vamos a guardar. En este caso nosotros ya tenemos lo que es, en este disco duro, carpeta aguas calientes, y archivo shape. Aquí lo vamos a guardar. Entonces vamos a primero hacer una carpeta, y le vamos a poner combinación de las cartas topográficas. Pues ya combinadas, lo vamos a guardar aquí adentro. Le vamos a poner primero 2004, guardar. Si se fijan, aquí aparece el src, que también es el sistema de coordenadas. Esto lo dejamos por default, y ya solamente le damos en aceptar. Entonces ya tenemos lo que es nuestra capa exportada, y este, que es el permanente, lo podemos borrar. Ahora vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos, pero con la capa del 2019. Vamos a hacer exactamente el mismo, los vamos a unir, y después vamos a verificar que esté en viaje referenciado. Y una vez eso, ya lo que es, vamos a proceder a guardarlo. Bueno, entonces ahora eliminamos este, que fue nuestra capa que era la temporal, y vamos a proceder a hacer el del 2019. Nomás este ya nos vamos a ir un poquito más rápido, nos vamos a la carpeta de conjunto de datos, y hacemos exactamente lo mismo. calles, lo arrastramos, o simplemente, le damos doble clic. Y también le podemos dar doble clic, y listo ya se cargó. Entonces, para esto, para que sea un poquito más fácil, vamos a acceder a apagar la capa del 2014. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a vectorial, gestión de datos, combinar capas vectoriales, y aquí seleccionamos lo que es la calle, las dos capas que tenemos, pues, recordando que una es de, que son dos capas, perdón, dos cartas topográficas, entonces primero tenemos que unirlas, las seleccionamos, le damos a aceptar, y igual aquí vamos a seleccionar el SR destino, le vamos a usar, seguir usando el 4326, que es nuestro, tengo coordenadas base, le damos igual que a la capa temporal, ejecutar, cerrar, y, pues, podemos ver que aquí ya tenemos, igual, nuestro, archivo, hecho, ya la unión de nuestras dos capas, y nos vamos a igualar propiedades, y, pues, verificamos que esté en el sistema de coordenadas que queremos usar. Entonces, está bien, y igual, vamos a proceder a hacer lo mismo, vamos a cambiar el nombre de la capa, y a este lo vamos a poner, 2019, igual, lo mismo, exportar, guardar objetos como, ahora lo aquí, en la carpeta donde guardamos el otro, vamos a guardar el mismo, ya tenemos 2004, y ahora lo vamos a guardar en 2019, guardar, igual, dejamos el sistema de coordenadas que estamos manejando, y ya solamente le damos a aceptar. Entonces, si se fijan, aquí nosotros ya tenemos lo que es igual, bueno, eliminamos el que tenemos hecho que era temporal, le damos que sí, entonces, aquí nosotros ya tenemos, si se fijan, lo que son las capas, esta, que es la del 2004, que si fijan, es un área muchísimo menor, y acá tenemos la del 2019, que, pues, obviamente, son muchísimas más calles las que aparecen en este shape. Bueno, entonces, ahora lo que sigue, vamos a pasar a realizar un filtro, bueno, ahorita ya podemos borrar lo que es este, nuestro mapa base, solamente era para saber que estaba bien georreferenciado nuestro, nuestro shapes, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, hacer un filtro, ya que no queremos ver toda la información que viene aquí, ya que lo que nosotros interesa es ver exclusivamente, bueno, lo que son las realidades más importantes, este, realidades conectores, subconectoras, entonces, para eso, vamos a hacer lo que es una filia, y lo vamos a filtrar, nos vamos a ir aquí, clic derecho, filtrar, en tipo, y le damos en todo, vamos a escribir in, y lo vamos a dar en primer orden, y vamos a elegir segundo orden, ahora, ¿qué pasa si ustedes no ponen una coma entre estos dos? vamos a cerrar el paréntesis, y les vamos a ver qué pasa, si se fijan, nuestra capa desaparece, no está, como si los hubiéramos borrado, es porque no le pusimos una coma aquí, entonces, ponemos la coma, vamos a ir a aceptar, si fijan, ya aparece, lo que son las realidades, entonces, vamos a realizar lo que sería el mismo proceso, para el igual del 2019, bueno, hacemos lo mismo, clic derecho, filtrar, tipo, y, vamos en todos, primer orden, recordemos poner el coma, segundo orden, abrimos, y cerramos paréntesis, la vamos a aceptar, y listo, ya tenemos, las realidades de primer y segundo orden, de aguas calientes, bueno, ahora sí, ya teniendo lo que sería esta información filtrada, nos vamos a ir a la barra de herramientas, que se descargó con la instalación de nuestro complemento, y nos vamos a ir a este apartado que dice Grab Analysis, y nos vamos a ir a descargar lo que es una aplicación, para eso nos vamos a ir a este link que dice Don't Know, y es una aplicación que se va a descargar, este, externa a QGIS, pero que ayuda para, pues, estabilizar un poco más lo que sería el proceso, entonces, si se fijan aquí aparece la versión para Windows y Mac, entonces, nosotros vamos a ir a la versión de Windows, le vamos a dar clic, y la vamos a descargar, vamos a esperar a que se descargue, como ven, no pesa nada, pesa solamente 5.98 megas, y nos vamos a ir a mostrar la carpeta donde la tenemos descargada, entonces, aquí lo que vamos a hacer es, solamente vamos a hacer extraerla, lo vamos a extraer donde queramos, en este caso, pues, lo vamos a extraer en el archivo de aquí Aguas Calientes, seleccionar la carpeta, le vamos a dar extraer, para eso, ahora nos vamos a nuestra carpeta, y si se fijan, se creó esta carpetita, con nuestro archivo, bueno, ya la información extraída, y, ahora, nos vamos a ir, vamos a abrir esta carpeta, y, vamos a darle doble clic, a, este que dice que es una aplicación, le vamos a dar doble clic, y si se fijan, nos va a aparecer esta ventanita, entonces, solamente le vamos a dar ok, con la aplicación que se va a instalar, le damos permitir acceso, y, listo, esto solamente lo vamos a minimizar, y, ahora si regresamos, a lo que sería, QGIS, entonces, ahora nos vamos a ir, en el complemento que instalamos, en la barra de herramientas que se hizo, a este protocolo, que se llama, Road Network Cleaner, que este lo que va a hacer, va a ser una comparativa, de nuestra capa, con un OpenStreetMap, y, entonces, lo vamos a dejar, así como está, load un links, y, errores, esto es para que nos muestre, los errores que tiene la capa, le vamos a dar run, y, bueno, si se fijan, aquí nos aparece un error, que en este caso es, que necesitamos, reproyect, o sea, reproyectar la capa, ya que, la, que estamos usando, no funciona, entonces, pues, aquí solamente vamos a, lo que es a, reproyectar esta capa, bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento, para las dos, vamos a vectorial, reproyectar capa, usamos la, 32.6.13, la UTM es una, 13 norte, y, bueno, como sabemos que ya está bien, pues lo vamos a abordar, así, ya no necesitamos hacer un, crear una, capa temporal, entonces solamente le vamos a dar, le vamos a poner 2004, le vamos a poner una RD, reproyectada, y, si se fijan, pues aquí aparece, en la que estaba, la capa en la que estaba, y, les se ponen coordenadas, en la que lo cual, lo vamos a reproyectar, ejecutar, cerrar, entonces si se fijan, aquí ya lo tenemos, y vamos a hacer el mismo procedimiento, para este, ejecutar, reproyectar capa, TM, sol al norte, 13, guardar en archivos, poner 2019, y una RD, reproyectada, entonces, le damos en ejecutar, y, listo, bueno, una vez ya eliminados, los capos que no necesitamos, ahora si, nos vamos a ir, a lo que sería, RAD Network Cleaner, seleccionar la capa 2004, Open Street Map, Memory, porque no necesitamos guardar, el shape, God Links, Otherworld, errores, y, si se fijan, listo, aquí ya se creó, es, si se fijan, los puntos son, los errores, y esta capa, que tenemos aquí, la que dice CL, es nuestra capa, corregida, entonces, ahora lo que vamos a hacer, es, le vamos a ir a este portado, el que dice, Network Segmenter, vamos a elegir, Input Layer, le vamos a dar, el clic en la que dice, 2004 CL, que es nuestra capa, corregida, vamos a dejar igual, en New Links, y lo vamos a dejar, igual en Memory, le damos ahora en Run, y ahora, ya tenemos, una capa creada, del 2004, con, corregida, si se fijan, aquí, se agregaron, lo que serían, bueno, habían unas líneas, y, estas desaparecieron, porque, porque estos son los errores, que, que tenía la capa, entonces, si se fijan, vean, que hay como unos segmentos, que no estaban, pues, bien trazados, entonces, lo que hace, esta, este mapa, pues, es eso, hace, lo que corrige, lo que son las líneas, que hay, que, pues, estén bien conectados, los segmentos, las geometrías, este, las intersecciones, para poder hacer un análisis, pues, un poquito más, este, exacto y preciso, y, pues, que lo que sería el programa, lo pueda leer de manera correcta, entonces, ahora vamos a hacer, el mismo procedimiento, que acabamos de hacer, pero, con, las capas del 2019, bueno, lo primero que vamos a hacer, es, vamos a guardar esta, bueno, para esta, también lo vamos a dar, en exportar, guardar frutos como, y, lo vamos a poner, 2004, pero, a este, lo vamos a poner, corregido, vamos a guardar, bueno, recordemos que ya cambiamos el sistema de coordenadas, vamos a estar en la 32613, lo vamos a aceptar, y, listo, entonces, ahora eliminamos, todos los demás, que, ya no lo necesitamos, y, ahora nos vamos a hacer el mismo procedimiento, con el, del 2019, vamos a aquí, OpenStreetMath, Run, igual, si se fijan, estos son también unos errores, esta es la capa corregida, si se fijan, pues, esta tiene unas líneas acá, que no estaban conectadas con nada, lo que hice esta herramienta fue, puedes eliminarlas, para, poder cerrar como la, empalpar las líneas, no, entonces igual, entonces nos vamos acá, nos vamos a ver segmenter, vamos en, 2019 R, y bajo L, que es el corregido, entonces igual le damos en, no link, Run, le dejamos, vemos como estaba, y, listo, entonces ya tenemos aquí, lo que sería nuestra, eh, capa corregida, ya con todos los segmentos, eh, marcados, y, pues, igual vamos a hacer lo mismo, le vamos a dar en, hacer, permanente, o exportar, en este caso, lo vamos a guardar en exportar, como estamos guardando la, capa anterior, igual le vamos a dar en, 2019, le vamos a poner, corregido, corregido, le vamos a dar en aceptar, y, listo, ya terminamos nuestro proceso, entonces, lo que hace, lo que hacía este, segmento, es, eh, limpiar, la capa, y lo que hace nuestro segundo, eh, este, función de Network Segmenter, es dejar lista la capa para, pues, ya el análisis, entonces, aquí, pues, ya vamos a eliminar, todo lo que tenemos, eh, que se creó, aquí, que pues, eh, ya esto no lo vamos a necesitar, porque ya tenemos nuestras capas, eh, corregidas, la vamos a eliminar, capa, aceptar, y, listo, si se fijan, bueno, ahí ya tenemos la del 2004, y 2019, bueno, entonces, ahora sí vamos a proceder a hacer el análisis, nos vamos a la capa del 2004, aquí, Graph Analysis, le damos en Layer, elegimos 2004, y aquí le vamos a poner en Verificar, entonces, si fijan, aquí aparece todos los problemas, o los errores, con los que tiene la capa, si se fijan, aquí podemos visualizar justamente, los errores que tiene, si le damos, clic en cada uno de ellos, entonces, una vez ya visualizando esta información, entonces, si se fijan, tenemos 65 errores, nos vamos a ir a, el portado, el de Dim Maps Remote, que es, el, esta, pestañita que, eh, estaba, la aplicación que habíamos descargado, entonces, de aquí nos vamos a ir a Segment, la vamos a dar en, igual, la dejamos aquí, solamente en, si se fijan, se va a crear un shape, y la vamos solamente en Calcular, como es que estamos trabajando la 2014, le dejamos la misma, vamos a calcular, entonces, si se fijan, ya se hizo un nuevo, segmento, del 2014, es, y este ya, está, lo que sería corregido, y bueno, antes de empezar, lo que sería, en el análisis, vamos a realizar el mismo procedimiento, con la otra capa, con la del 2019, entonces, ahora si nos damos, bueno, apagamos esta página, necesitarlo que la eliminemos, y ahora nos vamos a la del 2019, igual, hacemos lo mismo, nos vamos a, aquí, a, 2019, Verificate Layer, la vamos en, verificar, entonces, si fijan, esta tarde un poquito más, y aquí aparecen más, aquí aparecen que hay, 628, problemas, esto, bueno, esto claramente, porque, si se fijan, pues, aquí se hubo un, un crecimiento, en lo que sería, el 2019, al 2014, hay muchísimo más, eh, líneas marcadas, hay una, eh, pues, mayor conectividad, entonces, pues, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a, a la pesquita que tenemos aquí, segment Radio N, le dejamos, y, la damos en Calcular, entonces, para eso ya se, se creó, la otra copa, con los nuevos segmentos, ya corregida, y, pues, ya aquí tenemos, estas dos, entonces, ahora sí, ya vamos a poder proceder, con el análisis de las capas, una vez ya realizado, todo este proceso, nos vamos a ir, a, bueno, ya podemos eliminar, estas capas, a, este, uno como dato, se crearon estas capas, y si se fijan, no aparece, como, que se haya guardado, en forma temporal, entonces, si se fijan, aquí nos aparece mucho, que esta capa, vectorial, se ha guardado, en, la misma capa, donde tenemos, perdón, la misma carpeta, donde teníamos, esta capa, la del 2001, corregida, entonces, nos vamos a nuestra carpeta, donde tenemos todas nuestras capas, y, sí, aquí tenemos que se creó, tenemos una, que se llama, 2004, el cuadro corregido, y, la 2004, ya con, los, errores, y, con los, nuevos, segmentos, que, añade, lo que sería, esta herramienta, entonces, vamos a eliminar, estas dos capas, y, ahora nos vamos a ir, a, este apartado, al de, Attribute Explorer, la vamos a dar, en 2004, entonces, si se fijan, aquí aparecen, eh, una gran cantidad, de, nomenclatura, si, y, ahora para esto, para saber, que es lo que significa, cada uno de estos, nos vamos a ir, a lo que sería, eh, un, archivo que ya tenemos descargado, que es un, PDF, nos va a descargar, es, este, que es como una guía, de, usuario, de, lo que sería, esta herramienta, entonces, aquí nos vamos, más para abajo, y si se fijan, bueno, aquí hay un apartado, donde, eh, esta tabla, que aquí viene, por ejemplo, vamos a, minimizar esto, para poder, utilizarlo un poco mejor, entonces, ya, si se fijan, bueno, aquí viene, eh, este, todas estas, lo que serían, pues, como una, remuneratura, pues, no, no dice, que significa, cada uno, entonces, aquí podemos, soledad, por ejemplo, choice, sh, correctivity, pues, conectividad, es, cnn, integración, es, int, lines, aquí viene, bueno, aquí viene lines, viene segmentos, sec, viene length, longitud, density, intensidad, y bueno, pues, entonces, aquí, esto es lo que nos sirve, para nosotros, poder hacer nuestro análisis, entonces, si se fijan, aquí le podemos dar, en conectividad, y pues, nos va a aparecer, justamente, la conectividad, que tiene, entonces, si se fijan, pues, lo que aparece, un poquito más oscuro, es lo que tiene, mayor conectividad, a diferencia de, estas que son como, son los créditos, que es porque están, en las periferias, entonces, lo que podemos hacer, aquí nosotros, es, pues, jugar con toda esta información, si se fijan, aquí vienen como stats, este vienen, rangos, mínimos, máximos, game chart, ya hasta, nos hace hasta un histograma, este, y bueno, aquí en simbología, por ejemplo, nosotros, nos podemos decir, natural breaks, le damos, aquí nosotros, podemos elegir los intervalos, por ejemplo, podemos poner en, 7, que sean, menos, si se fijan, ahí, pues, aparece menos, y esto es como, para poder visualizar, un poquito, mejor la información, si se fijan, ahí vamos, pues, viendo la, la, conectividad, lo tenemos aquí, y por ejemplo, este de TD, que este, bueno, a mí me gusta mucho, si se fijan, todo el DIP, que es como la cantidad de, líneas, que hay para llegar a, a, pues, a algún cruce, o la cantidad de líneas, que hay para llegar a, por ejemplo, a, este, este que es uno de los, periferios, que tiene, aguas calientes, entonces, aquí nosotros, podemos jugar con esto, le podemos dar este, varios ratos, este, editando, intervalos, y si se fijan, va cambiando, y el programa se ponera, los colores, gratis, pero, entonces, nosotros vamos a, que de, como es, conectividad, cuando el interés, en el 2004, y en el 2019, entonces, ahora nos vamos nosotros, a 2019, y vamos a realizar lo mismo, segmentos, entonces, si fijan, aquí le damos, apagamos esta, vamos en conectividad, le damos, cinco intervalos, natural breaks, entonces, si se fijan, aquí ya aparece, también, la conectividad, de el 2019, si se fijan, este cambia, o sea, este sigue siendo, un mismo periférico, pero, pues, muchas veces, la, la información, o las capas, que nosotros descargamos, están mal trazadas, entonces, para eso nos sirve hacer, este, todos estos, usar todas estas herramientas, para nosotros todavía, poder limpiarlas, y que nuestro análisis, sea un poquito, pues, más acercado, a lo que nosotros, queremos estudiar, entonces, pues, en este caso, lo dejamos en cinco, creo que es el que se ve, un poquito mejor visualizado, y pues, si se fijan, esa es la conectividad, que tenía, Aguascalientes, en el 2004, y esta es, la que tenía, justamente, bueno, en el 2019, que, pues, se crearon, muchas más vialidades, en el, pues, no estaban, lo que serían, las vialidades, que, por ejemplo, estas, que están aquí abajo, o, no estaba todavía construido, todo esto, que lo más seguro, es que sean, como, asentamientos, pues, irregulares, de que la población, empiece a crecer, pero, lo interesante de aquí, es que desde el 2004, ya existían, por ejemplo, estos, estas, como mini periféricos, que este es uno, que podemos, visualizar, este es, otro, que podemos visualizar, y, este es otro, que podemos visualizar, este, a lo mejor, no está terminado, pero, este, bueno, recordemos, que hicimos un filtro, entonces, hay muchas vialidades, que a lo mejor, no están, este, bien, conectadas, ya que, si hubiéramos dejado, todas las calles, que aparecen, en, pues, en el shape, hubiéramos tardado, pues, muchísimo, y, a lo mejor, tuvimos que tener, una computadora, un poco, mejor para, este análisis, este, ya que, si hay mucha información, la que analiza, pero, pues, en este caso, si se fijan, lo interesante de aquí, es que, pues, aguas calientes, empezó a crecer, pero, tenía una, unos anillos periféricos, ya marcados, o ya establecidos, desde el 2004, entonces, esto, pues, claramente, ayudó muchísimo, a los asentamientos, que estaban, en, que empezaron a crecer, que estaban, ya en las periferias, para, pues, no generar, algún tipo de, pues, de conflictos viales, a la larga, y esto es muy interesante, ya que, pues, aguas calientes, es un ejemplo, como lo había mencionado, mi compañera, al inicio, del video, de, en cuestión de la, de la movilidad, del ejemplo, de cómo, pues, la ciudad empezó a crecer, pero también, pues, se hizo en torno a, pues, sus calles, que tuvieron una gran colectividad. ya, a manera de conclusión, yo creo que, esta herramienta, es muy importante, y es de gran ayuda, para nosotros, los urbanistas, porque, pues, nos hace, analizar, técnica y visualmente, el territorio, de una forma, rápida, y con resultados certeros. Bueno, en mi conclusión personal, pues, creo que esta herramienta, es muy interesante, ya que, no solamente, nos permite visualizar, la, como la, pues, las vías de comunicación, si hay, si no, si nos permite hacer un análisis, un poco, más a fondo, que, pues, con, esta herramienta, es un poquito más fácil, creo, de realizarlo, ya que, pues, en anteriores, que trabajos, que había realizado, en cuestiones de, de movilidad, pues, si se trazaban, a lo mejor, las vialidades, las principales, colectoras, pero, ya, no, no te mostraba, como, tasas, o números mínimos, y máximos, o gráficas, este, de la conectividad, o no, no, no había visto yo, una herramienta, que de verdad, hicieron una comparativa, y la verdad, para mí, pues, esta herramienta, sí me gustó mucho, y, pues, creo que la voy a seguir, utilizando, para ejercicios, posteriores, y, bueno, y esa es nuestra bibliografía, y, pues, muchas gracias, por su atención.